¿Qué es la organización Conservamos por Naturaleza? Tres empresas privadas, conjuntamente con la organización Conservamos por Naturaleza, han lanzado un ambicioso proyecto denominado Adopta un Árbol. Esta iniciativa busca contribuir a la conservación de las áreas naturales mediante la reforestación de unos 500 a 600 plantones de especies nativas en el Amazonas. Estamos por ello con Bruno Monteferri, él es director de Conservamos por Naturaleza, para que nos explique un poco más el tema. Bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El programa que hemos lanzado se llama Reforestamos por Naturaleza, y como bien has dicho, la idea básica es apoyar a personas que están haciendo conservación en zonas rurales del país. En una primera etapa estamos trabajando en San Martín y Amazonas, los departamentos, y la idea básicamente es que personas que estén en la ciudad y que quieran contribuir de algún modo a que esas iniciativas sigan conservando ecosistemas, agua que ayuda a muchas comunidades vecinas, refugios para vida silvestre y mejoren el suelo, puedan recibir un apoyo. Y la forma como lo estamos haciendo es que cualquier persona puede adoptar un árbol o regalar vida por 50 soles. Entonces, quieres hacer un regalo a una persona que se casa, puedes entrar a la página web de Conservamos por Naturaleza, adoptar un árbol y regalarle ese árbol, que te va a llegar un certificado con coordenadas GPS y una foto del arbolito que hemos plantado para ustedes en un área de conservación. Básicamente lo que puedes hacer es enviarle ese certificado a alguien que se casa, un regalo a una pareja, de repente como recuerdo a alguien que nos dejó, o alguien que acaba de nacer, y entonces tenemos un árbol que crece. Es la diferencia de tu programa, que estás involucrando al consumidor final, a público común y corriente, que pueda adoptar un árbol, esa es la diferencia. Sí, yo diría que hasta cierto tiempo la conservación ha estado vista en el Perú como que era una tarea únicamente del gobierno. Y después cambió y se asumió que también era una tarea de organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que hemos querido hacer es que sea un movimiento, que se den cuenta que cualquier persona puede donar, ya sea de recursos o talento. Incluso empresas que en este caso hemos tenido la buena suerte de que principalmente Sodimac y Scotia Bank nos han ayudado a crear la plataforma y han asumido el primer reto de lanzar un piloto. Entonces Sodimac ha ayudado a plantar 600 árboles, Scotia Bank, luego vamos a una campaña con ellos, con mil árboles. ¿Mil árboles? Con mil árboles más. Entonces... ¿Estaba Patagonia? Patagonia ha ayudado en el pasado a sembrar 120 árboles y fue el primer caso que tuvimos de hacer este esquema de reforestación. Pero lo más interesante no solamente es la cantidad de árboles que se plantan, sino que además del dinero que se dona, eso nos permite justamente financiar las iniciativas de conservación. Entonces es una forma de financiamiento, pero la persona que ayuda además se lleva un muy lindo recuerdo, que es que sepan que tiene un árbol sembrado, que va a ser cuidado por lo menos tres años de día y de noche, mientras que agarre fuerza, eche muy bien raíces, y pueda tener un arbolito con coordenadas que pueda ir a visitar en cualquier momento. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cuál ha sido la aceptación? Cuando comenzamos con Patagonia, ellos mismos asumieron el costo de los árboles. Entonces eso fue como un caso en el que la empresa directamente asume la donación de 50 soles y de esa forma se logró recabar 6 mil soles. ¿Estos son 20 árboles? ¿Dónde están? Estos están en Milpux Leredat, que es un área de conservación privada que maneja Lola y Perico Heredia. Son dos personas fabulosas que cuidan una zona que se llama Milpux Leredat en el país de Notcubamba. Están sembrando tara, tienen un proyecto muy bueno con miel y están trabajando mucho con las comunidades vecinas. Pero eso les permitió fortalecer el trabajo con apicultura, con trabajo de producción de miel, pero además hicieron un vivero. Entonces los fondos, además de permitir hacer la plantación de árboles, los han permitido ahora... ¿Fue una iniciativa particular de ellos inicialmente? Lo hicimos con ellos como un modelo, como un piloto. Y luego dijimos, esto funciona, ¿no? Entonces hicimos un piloto adicional, todavía también en esa etapa, y sembramos árboles, esa vez ya fueron con Sodimac, y lo que ha permitido ha sido que todos esos árboles los sembramos en un área de conservación. Principalmente se llama el Bosque de Berlín, que es un lugar lleno de cataratas, lleno de agua. ¿Y también están en Amazonas? Están en Amazonas por Bagua Grande, y es un refugio del mono Choreco La Marilla. Y comenzamos a hacer este piloto para poder generar fondos para conservar esa especie. Es una especie que se creyó extinta en el Perú, y que en este lugar es uno de los pocos lugares donde se puede encontrar. Además es una especie endémica, que si es que se extingue, es básicamente porque no se trató bien, o no se gestionó bien los sitios donde viven, en Amazonas y San Martín, y un pedacito de Loreto. Pero es básicamente responsabilidad del Perú que esa especie no desaparezca por cómo desarrollamos nosotros el país. ¿Para estos proyectos hay alguna coordinación con los gobiernos regionales, con los municipios? Sí, nosotros tenemos... ¿Hay participación de ellos? Tenemos alianzas con cinco gobiernos regionales, tenemos alianzas con el Ministerio de Agricultura, tenemos alianzas con el Ministerio del Ambiente, y básicamente lo que hemos hecho hace diez años en la Sociedad Perú en el Derecho Ambiental ha sido mejorar el marco legal e institucional para que así como hay gente que invierte en minería, hidrocarburos, haya gente que invierte en ecoturismo, haya gente que invierte en conservación, en investigación, y básicamente somos un país mega diverso que aprovechemos todas las opciones que tiene un país mega diverso para salir adelante. Está contemplado dentro de... ahora por impuesto la inclusión, la reforestación de zonas está incluido y hay proyectos en cartera? No he visto un proyecto específico que se haya hecho por obras por impuesto. Creo que Bacus hizo algo en Pucallpa. Bacus tiene un proyecto... Bacus tiene un proyecto de reforestación muy interesante. Así es, ¿no? Y tienen una reforestación, además tienen un manejo de... tienen además especies de fauna silvestre que viven en el sitio y yo personalmente no he visto un caso de que la reforestación solita sea un trabajo de obras por impuestos, pero eso es algo que tenemos que definitivamente investigar más. Se puede fomentar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora además han sido... este año han sido... el primer caso de una exportación de plantación forestal se ha dado este año. Han cambiado normas, así que ha sido un año clave para que se promueva más reforestación en el Perú, ¿no? Y tal vez lo que falta es que el gobierno ayude y también las empresas privadas a identificar zonas que sean justamente aptas para reforestar. Porque se tienen 10 millones de hectáreas deforestadas, hay 150.000 hectáreas que se deforestan cada año y un poco el reto que quisiéramos nosotros dar y crear esta oportunidad con este proyecto es cómo incentivamos que la empresa privada, que todos los ciudadanos, le demos la vuelta y que no pensemos en que 150.000 hectáreas se deforestan cada año, sino más bien que tengamos un impacto neto positivo. Entonces, parte de nuestra lógica o filosofía de trabajo es... También es reducir nuestra huella de carbono. No, pues... Iba a decirte justamente que... Hay que reducirla, definitivamente. El paradigma total ambiental es el de neutralizar o mitigar. Nosotros creemos que nuestro paradigma es dejar el lugar por donde pasamos mejor de lo que está. O sea, tenemos que dejar un impacto neto positivo. Y eso pasa por justamente ser mucho más proactivos, ver oportunidades y atraer diferentes formas. Bruno, no quería dejar de preguntarte por Scotiabank. ¿Cuál es el proyecto Scotiabank? Me decías que son mil plantones que va a sembrar. ¿Dónde es la ubicación? ¿Qué son? Básicamente, lo que ha ayudado Sodomac y Scotiabank han sido a poder tener una plataforma que es esta página web que se llama conservamospornaturaleza.org slash reforesta. Y lo interesante de este proyecto es que ahora cualquier persona puede entrar a la página web y si quiere hacer un regalo puede ahí obtener toda la información, hacer un depósito, le entregamos un código y eligen qué tipo de árbol quieren, para quién. Plantamos solamente especies nativas. Entonces, la primera contribución ha sido la plataforma. Pero ellos además dieron un paso adicional. Todo este mes de junio, julio y hasta agosto si uno va a las tiendas de Sodomac lo que puede hacer es donar 50 soles y ahí mismo te entregan una tarjeta con el código y tú lo ingresas en la página web. En el caso de Scotiabank lo vamos a lanzar todavía el siguiente mes y estamos viendo empezar con una campaña interna pero también va a ser externa para todos los clientes de Scotiabank. Entonces, eso todavía no lo hemos lanzado pero igual ya tienen un poco la noticia. Finalmente, Bruno, ¿qué otros planes tiene la Asociación Peruana de Derecho Ambiental? ¿Qué proyectos tiene en lista? Estamos trabajando en muchas cosas. Sí, pero muy activos. Con esta iniciativa de Conservamos por Naturaleza vamos a seguir apoyando a las personas que quieren hacer conservación. Si hay una empresa, si hay una persona que quiere o tiene ya un terreno o lo quiere conservar nosotros le damos todas las facilidades apoyo técnico, legal para que lo hagan. Entonces, la idea es que si dependemos de que solamente el Estado se encargue de conservar espacios y manejar la tierra bien Es una tarea de nosotros. Es una tarea también de nosotros, ¿no? Como dices tú. Y también estamos haciendo eso, por ejemplo, con las olas incluso. El día de hoy hemos lanzado una campaña que se llama Haz la Portugola que se inspira en una campaña que tenemos que se llama Haz la Portu Playa que en tres años ha permitido que ciudadanos salgan a las playas limpien las playas y tengan mayor conciencia sobre nuestro uso de plástico necesario. En tres años hemos logrado recolectar 68 toneladas de basura 7.000 personas han participado y hemos creado líderes en diferentes lugares del Perú que han asumido liderazgo de juntar a sus grupos para limpiar las playas y queremos hacer lo mismo con las olas. Entonces, la idea es que vengan empresas y personas que lideren la inscripción de sus olas en un registro que maneja la Marina de Guerra para que estén protegidas para siempre y sigamos teniendo personas que son campeones mundiales como Sofía Mulano, Mich, Piccolo Clemente y Gabriel Villarán, Javier Suen y todo el grupo de estabilistas que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Muy bien. Bruno, te agradezco mucho por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Y espero tenerlo pronto acá también. Cuando quieras. Ha sido Bruno Monteferri, él es director de Conservamos por Naturaleza. Ya regresamos.